Samsung también ha patentizado su propio notch al igual que el iPhone X o el Essential Phone pero para no copiar a ninguno de estos teléfonos lo ha hecho de una forma un poco peculiar y es haciéndole orificios como podemos ver en pantalla a la parte superior del teléfono ¿Creen ustedes que este sea el Samsung Galaxy Z? Vamos a ver Según una solicitud de patente descubierta por el sitio web Let's Go Digital a Samsung se le ha ocurrido la idea de colocar orificios en la parte superior de una pantalla OLED y en cada uno de estos colocar los sensores porque de otra forma debería de acudir a colocar un notch pero con esta idea van a poder aprovechar mucho más la pantalla y como podemos ver en los planos de la patente prácticamente si utilizamos este teléfono no vamos a sentir que tenemos hoyos en la pantalla y también este diseño nos va a permitir poder tener una experiencia más envolvente ya que la pantalla está completamente sin biseles además de los hoyos también Samsung presentó otra patente que se parece mucho al Essential Phone pero Samsung correría el riesgo de que la compañía de Essential lo demandara ya que esta está registrada Bueno gente esta ha sido la noticia recuerden dejar aquí en los comentarios que opinan ustedes acerca de todos estos planos de las patentes que Samsung está presentando para poder fabricar un teléfono sin biseles y que sea un 100% pantalla y bueno amigos eso ha sido todo por esta entrega como pueden ver este año se va a caracterizar también por la carrera que van a tener varias compañías por lograr en sus smartphones de gama alta y gama media más espacio de pantalla que opinan ustedes? déjenlo aquí en los comentarios y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!